No, esta es la casa de mis hijos, es su hogar, y es tu hogar también. No te vayas, el que se va a ir soy yo, ya. ¿A dónde a vos? No sé, para la casa de Abuela Petra. Seis, siete, ocho, y me quedo, me quedo, y extiendo, extiendo. Tú eras mala, muy mala. Pero a mí me lo quisiera hacerse cada día. Los hijos llegarán desnudos, sin muchas cosas que opinar, e irán creciendo bajo el humo de lo que le dan, de lo que le dan. Los hijos mirarán tranquilos, buscando siempre su verdad, y un día escogen su camino en su realidad, en su realidad. Los hijos quieren que los cuiden, que los enseñen a pensar, y no quieren que los animen con la cobardía ni la necedad. Los hijos buscan ilusiones, cuando la tuya ya no está, y bailarán otras canciones que ya sus abuelos no saben cantar. Los hijos no quieren promesas, no, tienen ganas de esperar, no, los hijos usan su cabeza para imaginar, para imaginar, sí. Los hijos crecerán deprisa, mientras que tú te alejarán, los hijos acumulan sueños y muchos empeños que tú no sabrás. Los hijos quieren gasolina, para rodar y rodar, pero no quieren que les digan ni cuándo parar, ni cómo parar. Los hijos te querrán por siempre, algunos menos, otros más. Benditos hijos diferentes que irán remediando lo que hoy hice mal. Los hijos heredan tus ojos, fotos para recordar, ya se ponen tus camisas y hasta la sonrisa, que ya no te vas, no te vas. Los hijos tienen a sus hijos, irán tomando su lugar, porque siendo tú el hijo quisiste tomar, pudiste tomar. Los hijos quieren que los cuiden, que los enseñen a pensar, y no quieren que los animes con la cobardía ni la necedad. Los hijos te querrán por siempre, algunos menos, otros más. Benditos hijos diferentes que irán remediando lo que hoy hice mal. Pero no quieren que les digan ni cuándo parar, ni cómo parar. Benditos hijos diferentes que irán remediando lo que hoy hice mal. Ay, no quiero más lloriqueos. Los quiero a todos juntos. Así que arreglen sus problemas entre ustedes. Yo voy a pagar cercate con mamá ya. No me digas. Pues mira, te quito la llave de la casa, la del garaje y hasta te retiró la palabra. ¿Qué te parece? No. Acomódense como puedan. Eso no va a durar mucho tiempo. Solo el que necesiten para ser una familia de verdad. Yo no voy a vivir de nuevo con... Oye, no, ya, 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 abuela. Abuela nada. Abuela mira. No, abuela qué, abuela qué. No. ¿Y tú qué? No he dicho nada. No, pero te vi, te vi la intención de decirlo. Buenas. ¿Ustedes qué hacen aquí? Uno de mis hijos tiene problemas Yo vine a ver qué se puede hacer Eso sería lo último que te faltaría Entonces no me tientes, Irene Tranquila que no te voy a dar tiempo En cuanto pueda me voy de aquí ¿A dónde? A casa de Iván Primero hay que ver si eso Si esa gente Te quieren en su casa Porque no es lo mismo novio que marido Esa gente son los seres humanos más buenos que conozco Pero si no pudiera irme para allá no importa Me voy donde sea ¿Vas a ir a pedirle ayuda a Máximo Si yo, Andri y sus padres no te quieren allá? También tengo amigos Sí, y hermanos Solo que ellos no te conocen Y tus amigos viven con sus padres Y Máximo supo de ti hace solo unos días Así que... Pero yo pudiera... Mira... Cuando se te pase la perreta Hablamos Así que quieres hacer algo por tus hijos Lo que sé Pues te vas a dar gusto Porque ellos dos se van a vivir con ustedes Abuela, yo no he dicho todavía que voy para casa de Saúl a vivir No, pero lo dije yo A no ser que tú quieras irte para casa de la fulana esa No, yo no me voy para casa de nadie, abuela Entonces te vas para casa de tus hermanos Ah, pero pues a mí no hay problema Bueno... Muerto el perro, se acabó la rabia Yo vengo después, Petra No, pero ¿por qué? Si tú eres como de la familia ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Hay algún problema? Ustedes nunca han visto una vieja con novio Doctora, ¿usted está segura? Sí, claro Todo lo que tienes es un trastorno menstrual ¿Ven la semana que viene? Ahí decidiremos si te hacemos un ciclo de regulador hormonal Que viene siendo con unas pastillas anticonceptivas Ya Vas a mejorar ¿Deseabas mucho ese hijo? No, en realidad ni sé ¿Y por qué esa cara? No sé, parece que me había ilusionado con la idea Bueno, tú eres una mujer joven, fértil Tú puedes volver a quedar embarazada cuando quieras No, doctora Eso es bastante complicado ¿Pero por qué? Doctora, déjenme hacerle una pregunta No cabe la posibilidad de que esté embarazada ¿Usted sabe por qué se lo pregunto? Porque tengo los mismos síntomas que la primera vez que lo estuve Las náuseas, los vómitos Es que no hay duda Te hicimos reconocimiento Te hicimos una prueba Un test Eso no existe posibilidad Bueno, y entonces los síntomas que tengo ¿A qué se puede deber? No sé Mira, yo te voy a hacer una remisión Para que te vea un clínico ¿Ok? Muchas cosas pueden provocar estos síntomas Incluso el estrés puede provocarlo Sí, yo creo que el estrés puede ser Saca turno para la semana que viene ¿Qué? Luego dice que ya tengo la lengua larga La venganza es un plato que se sirve frío Además tienes novio y bien ¿Cuál es el problema? A ver, a ver Abuelo, ustedes son novio, ¿verdad? Eh, ¿tú no ves que me traen flores? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? No, no, no No, 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 abuelo no Comenzé bien También está bien Bueno, la lío para cuando Recuerda que tengo una conversación pendiente contigo Claro, claro Yami ¿Tú crees que pueda salir un momentico del trabajo? Yo estoy aquí en el parquecito frente a la costa No, dale Cuando vengas te cuento Dale, está bien Un besito No, dale Buenas, Nidia Buenas ¿Cómo están? Bien Nosotras vinimos a ver a Irene Pasa Hay veces que me cuesta respirar Musarañas que se enredan No me dejan caminar Yo apostaría un poco de mi tiempo Para ver si me dejan pasar Hay flores que nunca marchitan Colores que solo se pintan Me dejo el silencio Que quema Tan lento No quiero esperar Otro día más ¿Para qué sonreír si no tengo ganas? No quiero esperar, no Venga, Arcadio Siéntese aquí No, no, no Mira Yo no quiero estorbar Ustedes tienen una reunión familiar Y yo vine solo por un momento Así que no Bueno, ahí es usted Petra dijo que se quedara Mira, Arcadio Siéntese No hay problema Estos dos no muestran Siéntese ahí Bueno, empiece ¿Qué? ¿Que empiece? ¿Qué? A pedir la majano No se va a librar Estamos esperando Bueno Yo Muchas gracias, Arcadio De verdad Sean felices Tienen mi aprobación Y la de mi hermano Voy a hacer café ¿Qué? No, 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 no. Si yo los puse a vivir juntos, fue por mis nietos, no por ti. A ellos la vida los separó y cada cual cogió su propio camino. Y hoy por hoy, entre ellos no hay las mejores relaciones, ¿sabes? Por eso fue que los puse ahí a vivir juntos para que fueran de nuevo una familia. Que se quieran, que se respeten, que se apoyen. Pero es que ahora tú estás por el medio. Y quiero que me digas una cosa. ¿Qué tú vas a hacer por ellos, Maixón? ¿Cómo que yo voy a hacer por ellos, Petra? Todo lo que esté a mi alcance. Ellos son mis hijos. Pero ellos no son fáciles. Parece, pero no son fáciles. Y yo no quiero que ellos se encariñen contigo y que después tú les vuelvas a dar un batacazo. Nada. Eso no va a pasar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo yo sé que no va a pasar? No va a pasar, Petra, porque ya tú no puedes impedir de que ellos me hablen, que hablemos, que conversemos, que nos veamos. Yo sé lo que hice, Máximo. Y sé que lo hice mal. Pero fue para defender a mi familia, y a mis nietos, y a mi hija. Pero tú también lo hiciste mal. También lo hiciste mal. Podías haber luchado más por tus hijos. Podías haberme echado la ley a mí y a Margarita para que te dejáramos ver a tus hijos. Pero no lo hiciste. Sí, es verdad. No lo hiciste. Te resignaste. Por eso ahora es que yo quiero que tú me digas bien qué cosa tú estás dispuesto a hacer por tus hijos. Lo que sea. Lo que sea, Petra. De eso estoy seguro. Todavía me sigues cayendo mal, Máximo, ¿sabes? Pero ya estoy vieja. Estoy cansada, Máximo. No quiero que mis nietos se queden desamparados. Quiero que tengan un horcón donde apoyar su cabeza con cualquier problema. Aunque ese horcón tenga conmigión. Tú siempre estás diciendo que te vas a morir mañana. No. No, 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 no. No te hagas ilusiones porque yo no me voy a morir por ahora. Pero quiero dejarlo todo ahí organizado por si algo pasa. Hablé con mi jefe. Me dio la cabida de almuerzo para salir. ¿Qué pasó? Que no estoy embarazada. ¿Mejor? ¿No? Yo me había hecho... Yo me había hecho ilusiones. Ay, Joana. Vamos a comer algo. Aquí hay una cafetería súper rica. Nos tomamos una cerveza. Vale. También quitas esa cara. Ay, Joana. Ese embarazo no garantizaba que Reynaldi iba a volver contigo. No, si yo lo sé. Ya me... Es que me había ilusionado tener un hijo de él. Tú tienes un hijo con Reynaldi. Aunque no sea su sangre. Además... Si va a volver contigo, que sea por ti y no por un embarazo. Que por lo menos tienes esa ventaja. Mira, ojalá yo pudiera decir lo mismo de Reynaldi. Dale, vamos. Vamos. Eh. Pero que usted dejase metidos en mi cocina. ¿Y el reguero ese que tienen aquí? Déjalo. Vaya detrás. ¿Tú no querías ver un hijo? Ahí lo tiene. Ya. El destrozo que ellos hagan. Lo vas a arreglar tú. Vamos. Dale. Dale. Si yo me quedé aquí. Disculpen, pero Irene tiene que almorzar. No, mami, no te preocupes. No tengo hambre. Almuérse tú. Irene. Eh, muchacha, almuérse sin pena. Que nosotras nos comemos unos panos antes de venir para acá. Come, Irene. Caballero, en serio, que no tengo hambre. Si yo me brandé hace poquito. Irene, almuerza. Yo no te lo voy a calentar después para que lo sepas. Te lo vas a tener que comer así, frío. No te preocupes, mamá. Yo me lo como frío. Ay, Nidia, ¿usted me puede dar un vasito de agua? Sí, toma. Gracias. Disculpen, amole. ¿Me voy a traer otro vasito a mí? ¿Era para eso? Me acabaron con el picadillo, con el puré de tomate. Pero ¿quién ha visto echarle dos cabezas de ajo a una cazuela de picadillo? La abuela, no se ha exagerado. En las cabezas de ajo eran así. Así que las cebollas también. ¿Qué guía más tacaña tú, bebé? Ni hable, es que tú le querías echarme ella botella de aceite a la taza. Abuela, no te preocupes, que yo voy a comprar este picadillo por ahí por el estadio. A ver si se sacan. O sea, que por ahí por el hospital pasan unos vendedores con cebolla y ajo bueno. No, si tú quieres te traigo. ¿Quién quiere decir a ustedes que yo quería que ustedes me trajeran nada? Es que al cabio yo he dicho que me traigan algo. No, pero bueno, si ellos quieren hacerlo. Tú eres buena ficha también. Pero por lo menos se abre un trabajo de cocina para tanta gente. Sí, pero ahora a la hora de fregar yo voy a ver quién va a fregar todas esas casones y todos esos platos. Sí, sí, pero después de todo el café. Sí, después de todo el café frío. Yo pensé que Raidel y tú se me habían arreglado. Eso pensé yo cuando volvimos. Pero de repente apareció la chiquita esa y él como que se olvidó de mí. Y para Cosmo la madre se va para España y Raidel ha decidido que es él el que se tenía que quedar con la hijita. ¿Y él no lo llevó a tu casa? Me dijo que lo iba a hacer el domingo. Pero mira cuántos días han pasado, Giovanna, y Raidel no me ha hecho ni una llamada. ¿Llámalo tú? Hombre. Que Raidel se dé cuenta que de verdad quieres tener una buena relación con la niña. Él no podría haber llamado a Giovanna. Yo creo que deben llamarlo. Los niños absorben muchísimo tiempo. Deja que tengas hilo. Llámalo, chacha. No. Que me llame él. Yo no tengo ninguna necesidad de estarle cayendo atrás al raíz de Giovanna. Y mucho menos ahora. Te voy a decir algo. Esa guerra la vas a perder. Pero... Pero, pero... ¿Qué es? Ustedes se pusieron a cuenra ahora. ¿Qué? Ustedes no me dicen nada. ¿Sí? A Brinco, ¿cómo estás? Sí. ¡Hola, mi hija! Y mira, ¿cómo estás? Oye, Samu, cógela ahí una silla a Sabri. Ahí me. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás? Yo pensaba muchísimo con usted, déjeme decirle. ¿Sí? Sí. ¿Para bien o para mal? Bueno, para mal. Con todo el volumen de trabajo, pero siempre con mucho cariño. Eso me gusta más, ¿tú ves? Oye, ya me estuvieron diciendo. Que tu trabajo como subdirectora es espectacular. Gracias. La verdad es que me gusta mucho lo que hago. ¿Y tu hijo, cómo está? Está bien. ¿Y su familia? Bien también. Extrañándome, acostumbrándose a extrañarme, pero está bien. Porque tiene mucho trabajo. Sí, la verdad es que ya he tenido que ir varias veces a visitar los polos científicos. Y la cosa pinta que va a haber viajes frecuentes. Siempre hay investigaciones que monitorear. Y claro, también está el hecho de que tengo todavía algunas plazas vacías en mi dirección. Cuando las ocupe, yo pienso que esa situación va a cambiar un poco. Esa es la causa justamente por la que he venido a verte. ¿Cuál? Me gustaría que te fueras conmigo a trabajar al ministerio. Ay, Ramón, no. No, de verdad. Irías como jefa de departamento de mi dirección. Muchísimas gracias, pero no puedo. Pero, ¿por qué no? Allí vas a tener mejores condiciones de trabajo. El sueldo es mucho más alto. Y un carro a tu disposición para moverte a donde quieras. Yo no quiero ser burócrata. A mí me gusta investigar, estudiar. Y ahí estaría detrás de un buro con papeles, estadísticas, datos. Y yo no quiero eso. Pero, Ade, eso es lo que estás haciendo casi aquí. No, pero es diferente. Aquí estoy en contacto directo con los laboratorios. Estoy en las investigaciones, los estudios, todo lo que se hace. Y si me voy al ministerio, me alejaría muchísimo de eso. No tiene por qué ser así. Ahí puedes estar en contacto permanente con los pueblos científicos. Ese es otro problema. No puedo estar viajando por todo el país. ¿Por qué? Yo tengo un niño y no tengo con quién dejarlo. ¿Y el padre? El padre no es una buena opción. Pero aunque lo fuera, yo me siento mucho mejor aquí. ¿Quiere un poquito de café? Sí, cómo no. Enseguida se lo traigo. Al final no te vas con nosotros, ¿no? No. Tengo cosas que hacer. Si tú quieres, te esperamos. Después te voy a buscar la buque. Eso no tiene nada que ver, compadre. Vamos todo el mundo juntos y la recogemos. ¿Qué? No. Además, yo después voy para otro lugar. A ti te cae tan mal que nosotros estemos en tu casa. Eso te incomoda tanto. Mira, Augusto. A mí no me importa si usted está en mi casa. A mí me molesta tener a Renato cerca. Y me molesta lo que le hiciste a Carmen. Yo protesté por... Por protestar, vaya, por manía. Ahora te digo... A gusto. Se merecen de verdad estar en la calle. Mira, Augusto. Debemos ir todos. Para saber cada quien dónde va a dormir. Facilito. Mira. Te podemos esperar... Escúchame. Máximo y Saúl en un cuarto. Tú y el berraco en la sala, en el sofá. La niña en mi cama y yo en el piso en una colchoneta. Junto. Vas a estar incómodo. Ya lo estoy acostumbrado a esto. Ahora te advierto. Yo no presto ni mi ropa, ni mi herramienta, ni mis libros, ni los calzoncillos. Y te lo digo porque te conozco. Ahora no quiero ver a nadie regañando más allá. Tú me viste a gusto. Aquí pensábamos que te había pasado algo. ¿Por qué? Porque la reunión empezó y tú no estabas, así como siempre ellas de primera. No. Es que tuve algunas cosas que resolver antes de llegar. ¿Algún problema? No. Bueno, quien no las tiene. ¿Te puedo ayudar en algo? No, gracias. Bueno, entonces déjame a que te acompañe. Prefiero que no. Gracias, otra vez. Será para la próxima. De otra ocasión será. Gracias. Es una pena que no quieras irte conmigo para el ministerio. Ahí puedes tener un gran futuro, Addis. No es que no quieras. Es que ahora mismo no puedo. Claro. ¿Y por qué me dices que no es buena idea que tu hijo se quede con el padre? Porque su papá también trabaja mucho. O al menos eso es lo que él dice. ¿Y ustedes siguen separados? Sí. Mira, por el desagradio de no irme para el ministerio, les regalo un caramelo. Buena idea. Se lo voy a llevar a mi nieta. Pero fíjate, no me voy a dar por vencido con lo del ministerio. Rey, ¿cómo estás? Bien. No, te llamo por Cristian. ¿Qué pasa con él? No, con él no pasa nada. Lo que pasa es que... Me ha estado preguntando que cuándo vas a verlo y no sé qué responderle. Mañana. ¿Mañana pasas por aquí por la casa a verlo? No, no, al terreno. Ah, ya. ¿Y después? ¿Después qué? No, que si después... Nada, que pasas por el terreno nada más y después te vas. Después lo llevo a un rato a dar una vuelta. Ah, está bien, está bien, yo le digo. Está bien, bueno. Dime. Chico, pero mira que tú eres rosca izquierda. Me vas a matar tu infarto. De verdad. Ahora, ¿desde cuándo tú eres nina para estar ahí sigilosa? Uf, ya hace rato que estoy aquí. No, pues eso mismo te lo digo. Mira. No me busques las cosquillas porque todavía tengo ganas de meterte un janazo. ¿Ahora qué dices? Hiciste de todo. Ofendiste a tus hermanos. Por poco te fajas con Reinaldo. Y para cómo te la diste de lengua larga. Diciendo que yo tenía novio. Por eso lo de rosca izquierda, ¿no? Mira, viejo. Yo lo único que hice fue decir la verdad. Esos dos son unos sanacos y tenía que decírselo. Ahora Reinaldo no le cayó bien y quiso fajarse. ¿Qué iba a hacer? En cuanto a lo de la casa. A mí me da lo mismo que ellos se queden ahí. Yo lo único que no quiero es tener que convivir bajo el mismo techo. De verdad que no. Ah, pero tenías que meter la cuchareta. Te voy a cortar el agua y la luz, Raider. Te voy a quitar la llave esta de él. Y me obligaste a tener que soportarlo. Entonces quieres la roca izquierda. ¿Tú o yo? Tú. ¿Qué vas a decir? Mira. Voy a buscar a Maestro. No, es muy temprano todavía. De aquí a las cuatro y media hay tiempo. Es a las cuatro y veinte. ¿Con un carro? Vieja, mira. En cuanto a lo de tu noviazgo con Arcadina. ¿Tú no crees que tú estás muy mayor ya? Para tener que estarle rindiendo explicaciones a los otros dos toletes a Reinaldo y Augusto. ¿No te parece? No, pero tampoco Saúl lo sabía. Ah, pero él no está en llame como esos dos. Ay, bien. Yo lo único que quiero, mi amor, es que ustedes vuelvan a quererse. Ustedes son cuatro hermanos. No todos y Saúl nada más. Yo te lo pido por favor. Ellos son tu familia. Y necesitan en estos momentos que tú los apoyes. Ok. Ok. ¿Y qué vas a hacer cuando se destape el suicidio de Macarita? Porque Reinaldo lo va a asustar en cualquier momento. Mijo. Sácate esa piedra del pecho. El dolor compartido toca menos. Vea, pero eso sería echarse tierra arriba. ¿Y qué? A estas alturas de la vida. ¿Qué le importa el tigre o una raya más? Yo hice lo mejor que pude. ¿Y? Y supongo que también quieres que me lleve bien con Máximo. Sí. Ya no pongas esa cara, te pones muy fea cuando llores, tú lo sabes. Ay, chico. Vete a mí. Vete a buscar a tu hija. ¿No quieres que me quede un ratico más contigo? No, hijo, no. Ahí está Arcadio, que me acompaña. ¿Qué pasa? ¿Para qué tiene que servir el viejo ese? Chico, déjate. Le falta de respeto. Mira, en la mesa del comedor hay un paquetico pa' Mayuita. Llévaselo. Mi besito. ¿Por qué tú no estás haciendo las flores cuando el mundo aperta? Yo creo que es el único marzo de la boca, así que ponte para él. Pero entonces ya te va. Gracias por matar mi mala actitud, mi espíritu animal lo domésticas tú. Vístete bonito que hoy se come afuera, vamos a quedarnos donde no haya luz, vamos a matarnos las ganas de estrellar, vamos a crear un par de diabos. Antes de encontrarme tu color, yo era una cosa maldita muñeca. ¿Nenga? Y esto tú por aquí, ¿eh? Vine a ver a Paredes. Eh, él no está aquí. ¿Cómo? No ha llegado todavía. ¿Él te dijo que venía? No, no, no. Bueno, como ustedes dos están, por eso supuse que tal vez... ¿Pero él te dijo que venía? No vale, no. Yo pensé que tal vez estaría aquí. No. ¿Y para qué tú lo quieres? ¿Él no fue a entrenar hoy? Sí, sí, sí. Pero se fue temprano. Vino a buscarle un hermano suyo. Y me quedé un poco preocupado. Y quería saber si pasaba algo. Él y yo... Ya no estamos. ¿Cómo? Parece que tu amiguito es un poco complicado. E inseguro. E inseguro. E inseguro. No quiero mucho. ¿Entonces papi ya no va a ir más aquí? No. Él va a venir de vez en cuando y los va a sacar a pasear. ¿Pero cuándo? Cuando él quiera. ¿Pero cuándo es eso? No sé, Adrián. Ustedes van a tener que llamarlo y preguntarle. ¿Tú sabes que ya no va a ir más aquí? No voy a dejar de llorar, mi monita. ¿Te pasa algo? ¿Por qué me preguntás eso? No sé, porque está raro. ¿Cómo no tienes su vida? ¿Quieres un merenguito? No. ¿Dos merenguitos? No, chico. ¿Tres merenguitos? No. ¿Todavía tengo caramelos de los que me diste? Bueno, te propongo un negocio. ¿Cuál? Yo te doy un merenguito. Y tú me das un caramelo. Mira, si yo le digo a Petra que tú estás rechazando sus dulces, le haces a la cruz. Bueno, dale. ¿Cuál te gusta? ¿Te gusta la fresa? No, pero yo sé que a ti te gusta la menta, así que... me toca, ¿no? Este es para ti. Y uno para Vicente. No. Vicente no está en el trato. El de Vicente es gratis. ¿Cuál, Vicente? Gracias. Caramelos. Gracias. Mira. ¿Qué es otro más? Porque yo sé que ese no se lo vas a... ese no te lo vas a comer y se lo vas a dar a brande. ¿Cómo lo sabes? Porque sería lo que daría para maes. Deberías comértelo. Al final... no sé, no es una comida tan imprescindible. Yo espero que ella me brinde. Claro. Amaya lo comparte todo con la gente que quiere. Entonces me salve, ¿no? Me alegra mucho haberme equivocado. ¿En qué? No sé. En pensar que eres una mala persona. Tú eres muy buena persona, ¿eh? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? Es sobre... Eso era lo que me dijiste de tu mamá. La muerte de tu mamá. Y la fiesta que fuiste del día en Jalisco Parque. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué día fue? 30 años normal. Ya se murió Fer y la llevaron para medicina legal. Al día siguiente la volvieron y la enterramos el 2 de abril. ¿Por qué? Porque mientras tú estabas enterrando a tu mamá, yo era la niña que estaba recibiendo regalos. Parece que el destino no quería que nos encontrara en ese entonces. No. Parece que no. Le digo a Vicente que los adelante. Sí. Después de ti. ¿Y ese cuarto el rey de él no cabe nada? El mío está por el estilo con las cosas de papá y las mías. ¿Entonces qué hacemos? Nada. Por ahora dejar la ropa con los maletines. Es lo mejor. Yo, Daniel, no... Yo no acabo de entender nada. Yo siento que todo... Todos los días mi vida va un poquito más para atrás como el cangrejo. Y ahora no tenés para dónde girarse. Por lo menos lo tienes a nosotros, tranquilo. Bueno. Voy a pedir pizza. Bueno, pero si alguno quiere otra cosa... Yo no quiero nada. Augusto, debes comer algo. El plato de comida que te sirvió Petra, ni lo tocaste. Yo no te puedo expresar. Augusto, estás muy grande ya para perritas. Te dieron una pizza de atún, que es la que le gusta a él. ¿Qué? Y al rey, una de jamón. Ah. ¿Y para ti? No, no. A mí no me va a dar tiempo. Al rey de él, pídele uno de queso. ¿Y la niña? La niña que coma es la del rey de él. Son bastante grandes y va a cáncer. No, de todas maneras, si no, yo le doy un pedazo a la mía. Sí, sí, sí. Si el rey de él te deja. Lo tuviste como se puso cuando sabía que venimos para acá. Augusto. El rey de él, como todos los padres, le gusta que quieran a su hija. Hermano, no te pongas así. Tú conoces al rey de él, mejor que nadie aquí. Si él se puso así y protestó, fue porque Petra lo sacó su zona de confort. Él es tan dueño de esta casa como yo. Si él no quisiera que ustedes vinieran para acá, se plantan tres y dos, ¿ustedes lo conocen? Bueno, una pizza de atún, una de jamón, una de queso y otra de atún para mí, porque es la que me gusta a mí. Está bien, pues a ver, pedido. Yo, Andy, ¿puedes venir acá un momento? ¿Puedes venir acá un momento? ¿Yo, Andy? Voy. ¿Digo? Yo te agradezco todo lo que tú has hecho por Irene. Eso es algo que yo no voy a olvidar, pero yo necesito que no vengas más a esta casa. Ni tú, ni nosotros. Díselo. Irene necesita descanso, por favor. Por favor, déjenme en paz. Bueno, por fin, cuando se termine el juego, ¿vas a pasar tu rato más con el niño? Sí. Entonces almuerzan en la casa. No, yo me lo voy a llevar a dar una vuelta por ahí. ¿Qué pasa? A eso vine. Averiguá qué es lo que está pasando. No pude evitarlo. Ahí cuando ustedes son mías, yo... me trajo tu cuarto y... te coges dinero. Ah, goto. No pude evitar... Ni siquiera esa casa. Esos son sí, no pude evitarlo. Los asuntos son mías, pero ni siquiera son mías. Pues vamos a dejar las cosas que no te acercie. No te ier. Aquí no tengo que hacer. No me llenímelo. No te acercie. No te acercie. Sí. No te acer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.